El Sistema Nacional de Educación Musical, CINEM, del Ministerio de Cultura y Juventud y el Canal 13, se enorgullecen en presentar la temporada 2013 de la Orquesta Nacional Infantil Carmen Lira. Esta orquesta se forma siguiendo la visión del CINEM, de ofrecer calidad humana y artística a sus estudiantes alrededor de sus sedes en todo el país, mediante un campamento pedagógico de nivel infantil, en el cual participarán niños y niñas provenientes de todas las escuelas del CINEM a nivel nacional. Esta es una agrupación que está conformada por muchachos principiantes de 9 a 14 años, y pues es un ambiente muy positivo el que se vive acá, están todos sumamente emocionados y pues estamos esperando lo mejor. Una particularidad de este programa musical es que se integra con repertorio pedagógico, es decir, que son arreglos de temas musicales de grandes maestros, adaptados al formato de orquesta infantil. En el repertorio tenemos obras nacionales, arreglos nacionales, como De Calipso, Las Estrellas, Los Cuentos de Lola, de Carlos Guzmán. Tenemos también arreglos de obras clásicas, como el concierto de Brandenburgo, Tchaikovsky. Entonces, estamos variando, estamos tratando de que los niños puedan sacar mucho provecho a tocar juntos diferentes repertorios. Hola, somos Eros y yo Rubén, que junto a nueve compañeros más de la Joven Orquesta Nacional de España, hemos sido invitados para participar durante una semana con la Orquesta Nacional Infantil Carmen Lira, del CINEM. Nuestro objetivo aquí principalmente es motivar y enseñarles por qué se hace música, por qué se hace arte. Joseph Lee, director estadounidense, será el encargado de dirigir en esta ocasión la Orquesta Nacional Infantil, además de algunos directores pertenecientes al CINEM, quienes participaron de un seminario de dirección orquestal impartido por el mismo Joseph. Yo me llamo Henry, soy del CINEM de Pavas, yo espero que este concierto nos salga demasiado bien y vamos a ponerle todo en nuestro empeño. Hola, mi nombre es Rafael, vengo del CINEM de Liberia y estoy muy orgullosa de estar aquí. Mi nombre es Tobías, vengo de la sede de San Parados y me encanta la música porque es una forma de expresar lo que yo vivo. Para mí el CINEM ha sido una gran ayuda para mis hijos, porque les ha ayudado mucho en la concentración, les ha ayudado mucho en la disciplina, estoy muy contenta con el CINEM. Deseamos que esta transmisión sea de su total agrado, invitándole a permanecer en nuestra sintonía y que sea partícipe desde el lugar donde se encuentre de este importante evento para el CINEM, al servicio de los niños y jóvenes costarricenses a través de la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!